Eres todo el mío La fuerza que conduce mi existir Solo tú, mi amor Si me abrazo a ti Yo siento que tu esencia se dispersa en mí No queda ni un espacio en mi sentir Eres tú, mi luz Eres todo en mí Y llevo entre mis labios Todo tu sabor Cruzaré mi diez océanos más profundos Por saber de ti Eres todo en mí Por siempre y para siempre Desde que te vi Nunca más tendré temor Pues con tu amor Volví a sentir Y a renacer Volaré Por siempre y para siempre A un mundo donde pega Solo de tu amor Dejando la distancia Dejando la distancia atrás de mí Solo es tú Solo es tú Y yo Eres todo en mí Y llevo entre mis labios Y llevo entre mis labios Todo tu sabor Cruzaré Cruzaré mi bien Océanos más profundos Por saber de mí Por siempre y para siempre Por siempre y para siempre Desde que te vi Por siempre y para siempre Nunca más tendré temor Pues con tu amor Volví a sentir Y a renacer Bailaremos hoy Sobre una nube blanca Que en el cielo está Tus ojos como estrellas Brillarán Para mí Para mí Por mí Ya jamás Se irá La magia De sentir Tu aliento Sobre mí Volcando mis sentidos Para amar Solo por tu amor Solo por tu amor Mi amor Mi amor Bailaremos Sobre una nube blanca Que en el cielo está Tus ojos como estrellas Y se brillarán Y se brillarán Para mí Para mí Por mí Por mí Amar Se irá La magia De sentir Tu aliento Sobre mí Volcando mis sentidos Para amar Es que es Que en el cielo Si Solamente Tu aliento Se podrías Gracias por ver el video.